¿Por qué no me miras hoy, cuando aún estoy presente? ¿Por qué esperar a mañana, cuando mi cuerpo está inerte? Mañana querrás gritarme, y decirme que me quieres, pero ya será muy tarde, porque ya no podré escucharte. ¿Por qué no me miras hoy, a menudo me pregunto? Quisiera sentirme amado, aunque sea por un segundo. ¿Por qué esperar que la muerte, se tenga que hacer presente? Para decir que me quieres, para decir que lo sientes. Un te amo, un te quiero, son palabras tan inmensas, son las que alegran la vida, son las que al alma alimentan. Por eso de ti quisiera esas frases escuchar, serían las más hermosas, que yo haya oído jamás. No llenes mi tumba de flores, porque al final se marchitarán. Un te amo, un te quiero, vale más que un arreglo floral. ¿Por qué no me miras hoy, me seguiré preguntando, hasta quedarme dormido, o hasta que ya no amanezca?